Si tengo piel sobrante, ¿puedo aplicar para hacerme la técnica FI-STAR? Claro que sí, eres el candidato ideal para aplicar la técnica FI-STAR de plastia sin cicatriz. Si tienes piel sobrante en el abdomen y es de buena calidad sin estrías, podemos realizar la técnica de abdominoplastia sin cicatriz con mi técnica FI-STAR. Si tienes piel sobrante en los brazos y es de buena calidad sin estrías, eres candidato para realizar mi técnica de brachioplastia sin cicatriz FI-STAR. Si tienes piel sobrante en la región interna de los muslos y es de buena condición sin estrías, puedes aplicar y eres candidato ideal para mi técnica de cluoplastia sin cicatriz FI-STAR. Si tienes piel sobrante en la región de la espalda o del dorso y es de buena calidad sin estrías, pues puedes aplicar para la técnica FI-STAR de torsoplastia sin cicatriz. En realidad, esta técnica de plastia sin cicatriz FI-STAR la podemos utilizar en todo el contorno corporal, como ya les dije, abdomen, espalda, cintura, muslos y brazos. Así que tú que tienes flacidez de piel, eres candidato para mi técnica FI-STAR.